Bienvenidos a su programa Finanzas con Humor. Fausto Mata. Aquí. Ay, y el chulo güey. Contento, contento al lado de tantas estrellas. Así es, tenemos dos invitados estrellas. Hermanos. Hermanos de la patria. Sí, sí, sí. Tenemos a Pachulí, a Correa, nuevamente Correa. Fausto, ya Correa de la casa. Mucho tiempo de no vernos juntos en una entrevista. Mucho tiempo. El Santo Domingo, mucho tiempo. Mucho tiempo. Agradecido de esta invitación que nos hacen. Vamos a hablar ahora. A ver. Yo sé que ustedes no van a hablar de finanzas. Sí, se van a hablar de finanzas. Este es el hombre. Sí. El que tiene más dinero. Pregúntame dónde yo vivo primero. ¿Dónde vive? Santo Domingo Este. Pregúntale a Correa dónde vive. ¿Dónde vive, vive, Correa? Bellavista. Entonces, ¿quién es el que tiene la finanza mejor? A ver, equilibrado. No, mire, le voy a decir, le voy a decir, le voy a decir, le voy a decir, le voy a, le voy a, yo estoy obligado a ser transparente y honesto. Le voy a decir por qué ustedes están aquí. Fausto es un talento del programa, pero quisimos juntarlo a los tres, porque nos llegó un reporte de todo el dinero que ustedes se han ganado en Puerto Rico. Sí. Ahí, ahí, ahí. Los tres. Y queremos caerle atrás a ese dinero para saber esos millones que ustedes han hecho con ese dinero, cómo lo han invertido, cómo lo han manejado, porque ustedes tres tienen la bendición probablemente de ser los tres dominicanos más queridos por el pueblo boricua. Adiós, la semana. Adiós, las gracias. Y ese cariño del pueblo boricua ha venido con una poca de dinero. Entonces, Tony Pascual. Mi apartamento yo lo compré con el trabajo dieciséis, diecisiete. El inicial y la parte que di. Ahí está. Gracias a Dios. Yo ya ponía incluso la puerta y va a ser la bandera boricua de la casa, pero iba a, iba a romper con la decoración de la torre donde yo vivo, pero con lo que yo trabajé entre el dieciséis y el diecisiete. Y no terminé de pagarlo porque entró Urua Camarilla y nos tumbó dos películas, nos tumbó la segunda serie, que estaba Manolo también con nosotros, pero yo, mi estilo de vida mejoró con Puerto Rico. ¿Y por qué dieciséis, diecisiete? ¿Bajó? El Huracán María. Sí, pero después de María, ese actualmente. No, María vino un momento, duró un año y pico. Sí, claro. Que se suspendieron películas. Fue en el diecisiete, María fue septiembre del diecisiete, lo recuerdo. Acabando de hacer la serie y esperando para hacer la segunda temporada y hacer una obra en noviembre de ese año. Sí. Que no se hizo, la hicimos en enero del dieciocho, que fue Manolo también. Sí. Y fue el boli con nosotros a reforzar esa gira. Bueno, que estuvimos en el Choliceo, que fuimos los primeros dominicanos sin intervención de Boricua, que metimos más de cuatro ciento, más de cuatro mil setecientas personas en el Choliceo. Ese es el récord que hay, pero aquí nunca se dijo. No, porque fue algo bueno, no algo malo. ¿Y a qué ustedes creen que se debe? No, de verdad, tú le dices relajando, pero verdad. Sí, sí. Que hay un encándalo malo. Una vera, correo, Puerto Rico, explotado. ¿A qué ustedes creen que se debe? Que habiendo tantos actores en el país, ustedes han sido los más acogidos por el pueblo boricua. A mí, yo recogí el fruto del trabajo que hicieron ellos entre el dos mil nueve y el dos mil catorce. Ahí arrancan ustedes, que fueron los que abrieron la llave. En Arena Pirtin, ¿verdad, compa? Dígale, dígale qué sucedió en Arena, en Arena Pirtin, así se llamaba. Bueno, tú sabes que la película Sanky Panky fue un fenómeno, porque la película se convirtió en marca país. O sea, todo el que quería saber de República Dominicana, fuera del país, buscaba Sanky Panky. Entonces decía, esos son los dominicanos. Allá se pegó tanto Sanky Panky 1. Piratea. ¿Qué año fue? ¿Qué año fue Sanky Panky 1? Allá se pegó en el 8 o 9. Exacto. Entonces, una persona nos contactó para hacer una una una. Primero fue una función en Arena Pirtin, ya eso no existe, pero eso era algo que cogía como dos mil y pico de personas, ¿verdad? Sí, dos mil doscientos, dos mil setecientos. Y lo llenamos, fuimos por una función, después allá tiene la tradición de que se compran los los eventos por adelantado. O sea, que no es como aquí, que uno en la puerta, allá lo venden. Entonces abrieron una función, se llenó. Abrieron otra función, se llenó. Abrieron otra función, se llenó. Y llenamos, era por una, llegamos siete. Sí, siete. Siete funciones. Pero ahí no estaba Correa todavía. Todavía Correa no estaba ahí, porque Fausto y yo comenzamos a hacer show, yo lo tenía como los bocachula. Es una historia, sí, nosotros teníamos. Y dejaron al de Maboca afuera. Sí, el que debería no quedarse. No se sabe, hay una competencia. Hay una competencia. La gente que disfrutaba tanto de la película, cuando nos vio a nosotros tan naturales, dijeron, ah no, prototipos son mejor en vivo que en película. Entonces de ahí comenzó esa, ¿cómo se dice? Ese agua. No, no, se dice ese mito, esa tradición, ese. Ya nosotros nos convertimos como si fuéramos boricua. Sí, locales. Locales. Ya nos llamaban. Ganamos un dinero que no lo podíamos, que no sabíamos cómo y lo íbamos a traer para acá, porque se supone que no se puede traer. Más de diez mil dólares. No, se puede. Se puede. Tienes que declararlo. Yo llegué a traer más de una ocasión, más de diez mil dólares. Sí. Y yo iba, declaraba a mi oficina, llegábamos temprano. ¿Cómo te llevas ahí tanto? Un papel, lo contaban, nos daban otro documento y salíamos tranquilos, sin problema. Nosotros nos arriesgábamos. Un problema de desconocimiento. Sí. Más que todo, cuando a alguien lo cogen, claro, dinero que tú puedas justificar. Claro. Nosotros podíamos justificar ese dinero. Hasta ahora podemos. Hasta ahora podemos, porque pagamos impuestos en Estados Unidos. Tenemos nuestra carta de retención de todo lo que hemos trabajado y pagos con cheques en su mayoría. ¿Qué estatus migratorios tienen ustedes en Estados Unidos? ¿Visa? Visa de trabajo. Visa de trabajo y la tienen vigente. Adiós las gracias. Así es. Una visa de talentos especiales. No una visa de trabajo, de que visa de altita. No. Una visa. Por una visa, Juan Carlos. Una visa. Que a gente de migración dicen, oye, ¿esta visa? Sí. Se le extraña a veces. Y nos miran y piden, si son nuevos, piden. Pero no, pero no, pero no los boricos, porque los boricos lo conocen. Ustedes, ustedes son. Sí, pero hacen su trabajo. Ah, bueno. Allá te saludan. Ey, ¿cómo tú estás? Bien. Y no piden fotos. Sí. Sí, pero hacen su trabajo. Claro. Si desafina, si desafina, te desafina. ¿Cuándo entra Correa, entonces? ¿Cuándo se juega? En 2014, Fausto estaba haciendo una película con Robertico, que está Mario Peguero, ustedes grabaron en Cenaza, ahí por la tiradente. Sí. En el domingo estaba haciendo Fausto una película, acabado de hacer Sanky Panky, íbamos a la promoción de Sanky Panky, y Tony no podía ir solo a hacer la promoción, y Tony le dijo a Juan París, pero vamos a llevar una Correa, somos tres Sanky Panky, falta uno, y ahí entré yo a hacer la promoción, y cuando Fausto estaba libre ya, Juan París dijo, no, pero hay que traerlo a los tres. Ya están los tres, y ahí ya nos amarramos los tres, se hizo Dominriqueño, ya estábamos los tres juntos, gracias a Dios, ahí en Puerto Rico, y ahí ya el dúo pasó a hacer el trío. Que Dominriqueño era la película más taquillera. Allá. Allá en Puerto Rico. Sí, aquí como que no caminó tanto como caminó ya. No, porque aquí, aunque estemos los tres, lamentablemente el dominicano ve, si la película no está hecha aquí, no la ven como cine dominicano. Sí. Entonces dominriqueños rompió, rompió récord a Talento de Barrio, la de Daddy Yankee, que era la más vista. Ajá. En la historia del cine en Puerto Rico, y fuimos nosotros que rompimos ese récord ese año. Filas para vernos, hacíamos el popcorn tour de ir a los cines, que aquí no se estila tanto. Aquí lo hicimos con Sanky Panky Uno. Sí. Y lo hacemos en Puerto Rico constantemente ir a los pueblos. Pueblos que hay un solo cine. Pueblos pequeños, que aquí tampoco se estila eso, de un pueblo chiquito con un cine de una sala. Vamos y hacemos el acercamiento con la gente, y eso nos ayuda para más adelante. ¿Por qué tú me miras tanto? Así como que lo que Correa dice es cierto. Dame decirte que yo mi dinero lo invierto aquí, en este, en estos dos muchachos, porque honestamente, nosotros hemos hecho una familia. Sí. Nosotros podemos tener diferencia de criterio. Muchas. Pero, pero no queremos. Sí. Una película, luego de la ley de cine dominicana, ¿dónde deja más dinero? ¿Una película aquí o una película en Puerto Rico? A mí en Puerto Rico. Y a mí en Puerto Rico. A mí en Puerto Rico. Sí, claro. Mucho mejor. ¿Y el dinero tocaban en partes iguales? Sí, no sé. Yo no sé cuánto en Puerto Rico. No, yo no sé cuánto gana Tony. Ni yo sé cuánto gana. Yo creo que ellos ganan más. Para mí que todos ganan más. A mí, a mí me gusta mi dinero. Tú que nos hemos callado por algo, güey. Por nosotros no sabemos, ni siquiera aquí sabemos cuánto gana cada aquí. Nosotros no, yo porque, yo no hago nada con, con, con lo que le paguen a Fausto. Correa, pero Correa, entre ustedes, entre ustedes las figuras y los talentos. Siempre hay ese, ese tema, los salarios imponen el salario de los otros. Eso se negocia, así hablamos, el tipo tiene tanto, vamos a coger tanto, tú coges tanto. Pero para cines, son contratos aparte. Ahora hay que mejorar eso, hay tope. Por ejemplo, ahora hay tope, que es un millón y medio, un millón y medio de aquí. Pero los shows de Puerto Rico. Allá no hay tope, allá te pagan y te pagan. Mira, Juan Carlos, uno no, ahora que tú lo mencionas, nosotros nunca hemos preguntado cuándo te dieron. No, no, pero los shows de Puerto Rico quedan en conjunto. Claro. Ahí sabemos, ahí en parte es igual. En parte es igual. Pues te digo, en cine, no sabemos, pero los shows, bueno, los shows se negocian. Y vendemos como un paquete, los aquí para que valen tanto, tanto mil dólares. Sí. Y repartimos en partes iguales. Y si sobra algo, no lo bebemos, este se lo come. Sí. Sí. Paus y yo no lo bebemos. Una de las críticas que le hacen a ustedes tres es que fueron como egoístas con el público boricua. Es verdad. Como que no impulsaron, con la excepción del boli, Manolo, pero otros, otros comediantes dominicanos que ustedes pudieron ser. Llevamos a Yera logando. Llevamos a Carlos Sánchez. Sí. Llevamos a Manolo. Llevamos a boli. A boli. Hemos hecho el intento con Chedi. ¿Qué es lo que quiere? Una guagua. No, ahora. El ferry, un tour del ferry. Ahora te voy a decir yo respecto a eso. Por ejemplo, tú tienes un producto, ¿verdad? Tú tienes un producto, no estoy hablando de gente, estoy hablando de un producto. Sí. Tú tienes un producto que es como el guineo. Hay guineo que son bien maduritos. Porque tú dices guineo y mírame. Porque a ti te gusta el guineo, ¿no? Ah, ok, sí. Todo el mundo tiene guineo. Esto es el guineo, tú lo ves un guineo bien bonito, bien chévere, pero ve otro guineo que ya está. No ves si negro, porque tú una vez te coges para ti. Pero ya está, ya se está deteriorando el guineo. Y tú vas a comprar guineo, ¿a quién tú coges? ¿Al amarillito que está o al negro que está ya arrugándose? O sea, ¿cuál tú coges de guineo? Para decirte algo. Al amarillito. Entonces, nosotros hemos ayudado, pero si allá no, si nosotros lo traemos, no lo podemos meter por la nariz. Mira, este producto es bueno, este producto. Son ellos que piden. Pero ustedes conocen el público borico, ustedes seguro no lo orientaron. Mira, tienen que hacer los códigos. No, 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 no. Oye, en los tiempos del merengue, allá no se pegaron todos los merengueros. No, allá la mataban los Rosarios y Johnny Ventura. Después ningún merengueros. No, no, yo si Esteban. No, pero yo vivía en allá. Era local. Ah, y el conjunto Kikey ya. Era local. Era local. Es cierto. Y se sabía de su música. Es cierto. Es igual que de la película. ¿Cuántos dominicanos? Mili, Mili. ¿Cuántos dominicanos? Mili, Mili. Perdón. Perdón, perdón, déjame terminar lo que estoy hablando. Perdón. Correa que me tiene. No, 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 no importa. Aquí estamos entre amigos. Aquí podemos interrumpir esto. A mí me usted es un excusado. Pero vuelvo y te digo, por ejemplo. Eso es malo o es feo. Un excusado. Se me va a ir la idea. Perdona, Tony. No, no, por ejemplo, te estoy poniendo un ejemplo de que cuando llega el tiempo del merengue, allá vivían merengueros, pero no se podían pegar. Los de aquí no se pegaban casi. Los Rosarios y Johnny Ventura nada más. Los bachateros no se han pegado mucho allá. Tampoco. Yo escuché que el miedo de ustedes era que Raymond y Miguel llegara a ese público. No, esos son dos estrellas que se meten cuando quieran. O sea, ellos trabajan para Cariba en cinema. Aunque son buenísimos. Ellos han hecho trabajo allá. Ellos han ido. Ellos han hecho trabajo allá. Pero no tienen la acogida que ustedes tienen. Bueno, pero. No he medido, no he medido, pero yo. Ellos han hecho Cariba en cinema allá. Claro. Sus películas están allá. Sí. Si yo no veo. Gracias por compararlo con Raymond y Miguel. Entonces, ¿a qué se debe? Que ustedes son más exitosos con el público boricua. No, no, no. Gracias por compararnos con Raymond y Miguel, porque esos son número uno aquí. Las guías. Deben ser las guías. Todo el que hace humor. Déjenme recordar algo. Perdón. El alfa fácilmente llena más que Juan Ruy Guerra. Fauto. Sí. Recuerda, Fauto. Recuerda que en este programa tú eres talento. Tú te entrevistando. Sí. Sí. Sí, verdad, Fauto. Ellos son invitados, Fauto. ¿Quién reconoce todo lo que tú leas son invitados? Tú podrías hacer alguna pregunta o algo. Mira, tú eres una cosa. Lo que me hagan dinero aquí, por ejemplo, porque todo el mundo ve, como yo tengo más proyectos, ellos fácilmente pueden pensar que yo soy el que el que más dinero tengo. Estos muchachos son muy organizados con su, con su, con su finanza. Hablando de finanza, el Pachulí principalmente, Pachulí es una persona que es muy su casa tranquilito, Pachulí no toma. Y si acaso una cervecita, una cosita leve, le gusta tener control de su dinero a nivel religioso. Y Correa, que tiene su negocio, porque Correa no solamente trabaja el cine como como lo dominicano, ni trabaja la televisión o la radio, pero Correa tiene su discotequita ahí en Villaconsuelo. Mire que cumplió año. Felicidades. Ella en la semana de arriba. Correa, que fue un fiestón allá. Sábado. Sábado desde arriba. Tú vas a consumir donde Correa. Tú lo vas a ayudar al negocio. Claro, claro. Tú apoyas. Hay que apoyar. Tú apoyas el negocio. Yo apoyo el negocio. Bueno, y he pagado y también he ido gratis porque Correa es un hombre bien fabuloso con relación a eso. Ahora, yo le pregunto a ustedes, muchachos, ¿cuál es el truco para ustedes organizarse con su dinero? O son desorganizados, porque la impresión que me da, mira que yo vivo con ustedes para arriba y para abajo. La impresión que me da es que ustedes son muy organizados con su dinero. ¿Cuál es el truco de ustedes decir, bueno, este dinero es para esto y este dinero es para explotarlo? Yo soy desorganizado. Yo debiera estar mejor de lo que estoy. Yo también. Me estoy organizando después de hace como seis o siete años, pero una vida desorganizada no se arregla en cinco o seis años económicamente. Soy un proceso de mínimo diez años. Yo estoy en ese proceso de organizarme, pero estoy mucho mejor que como estaba antes. Sí. ¿Por dónde tú siendo desorganizado Correa? ¿Cuál eran los medios predilectos tuyos para el gasto? Para el gasto. Las fuentes de esa desorganización. Tenía los cuartos arriba. No, no, pero ¿en qué lo gastabas? A mí me entra 100 mil pesos. ¿En qué lo gastabas? Yo creo que paga 60. Yo digo, lo pago mañana y el limpia bote me dan a los 50 que lo cobrado y 200. Sí. Yo me lo merezco. Yo me lo merezco. Un buen plato. Ah, esa palabra que tanto daño ha hecho. Yo me lo merezco. Eso ha sido fatal. Yo me lo merezco. Así ha gato. Eso ha hecho mucho daño. Yo fui en este viaje. ¿Qué? Usted va a sorprender. Yo no compré zapatos en este viaje. Es raro. Pero te vi con un raro. Ni relojes. Ni relojes. Ni relojes. Ni relojes compré. No compré relojes ni zapatos en este viaje. Si yo me he ido controlando. Está mejorando. Pero lo llevé a una tienda. Perdón, Correa. Lo llevé a una tienda a que me viera a comprar a mí. Y cuando veo, sale con una rumba de ropa así. Correa, ¿por qué tú viniste? Fue a ver a mí. Me encontré una camisa a 12 dólares. Tú sabes, Correa, que ese es uno de los identificadores cuando yo soy un comprador compulsivo. ¿Cuál? Cuando yo voy a un sitio que no voy a comprar nada o voy a comprar un artículo y salgo con 10. Porque ese es uno de los errores nuestros. Y a mí me pasa. Porque yo también. Yo me he ido par de zapatos que me gustaban, que me servían, que me iban a ayudar mucho. Pero pensé, yo tengo muchos zapatos. A Dios la gracia. Muchos zapatos. Dije, yo puedo vivir sin estos par de zapatos. Exacto. Y lo dejé. La mujer de la relojería me vio, la que nos dio la caja, aquella vez. Entonces yo tuve que traerme una caja de relojes una vez, porque yo me dieron dos cajas de relojes. Me vio, me dijo, negro, tenemos un reloje que te vas a gustar. Paso ahora. Y salí por otra puerta y me fui para la puerta. Yo le digo a Correa cuando pasamos por allá, Correa, no mire para allá, no mire para allá. Porque en la tienda de los relojes, chacho, de que Correa pasa para allá hay como algo que lo llaman. ¿Cuántos relojes tú tienes, Correa? Treinta y... Ay, Sancho. Y ha regalado, y ha regalado mucho. Y ha regalado. Treinta y seis, veinticuatro, treinta y seis, cuarenta relojes. Pero tú tienes una sola mano para ponerte relojes. ¿Qué haces con treinta y seis relojes? No son relojes caros. Ay, no, pero son... No son relojes caros. Oigan, señor, entonces, esa es la justificación de un comprador compulsivo. Es el esquema de un comprador compulsivo. Yo pensé que el reloj es de tres mil dólares. El reloj mío es más caro, no costó mil dólares. Pero oye, pero como quiera, Correa, cuando tú lo subas... No, pero me refiero, es el más caro. Ay, reloj... Yo pensé que era Swatch, que él me iba a decir, no son relojes caros de Swatch. De cincuenta dólares que me gustaron. Sí. Hubo uno rojo que me gustó, cincuenta dólares, pum, y lo di. Y no es caro, es por gusto. Y zapatos, muchísimos también, pero no son caros. Pero yo tenía esa organización. Me estoy organizando ahora. He ido limpiando mi crédito, que estaba bien feo, bien complicado. Ay, me citaba feo. Ha ido mejorando. Ay, muchachos. Pero en cuanto a organización económica... En el ciclo me brindan café ya. Yo quiero decir algo. En el clícamo. Quiero decirle algo, sí. Al hispano latino que vive en los Estados Unidos, si tú tienes problemas de deudas, ahí está Death Freedom. La empresa más antigua, más grande, que ha ayudado a la mayor cantidad de hispanos a resolver sus problemas de deudas. Death Freedom llama ahora mismo para que puedas resolver esos problemas. 1-800-854-3030. Sé parte de esa gran comunidad que ha podido resolver sus problemas de deudas y de crédito en los Estados Unidos. Llama ahora mismo a Death Freedom al 1-800-854-3030. ¿Tú sabías que es otra excusa que damos los compradores compulsivos? Estaba en especial. Se hace. Pero si tú no lo necesitas, ¿qué importa que esté en especial? No está... No compraste algo en especial. Compraste de más, por más barato que esté. Yo era compradores compulsivos y me liberé de eso. ¿Cómo lo hiciste tú? Fácil. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí está Correa. Vamos a ver. Mira, tú agarras, ¿verdad? Y tú vas caminando, pero tú no fuiste a comprar... Tú entraste a comprar una cosita, una simple cosita. Entonces, cuando tú ves algo que te llama la atención, tú lo que tienes que hacer es... Míralo. Porque tú lo vas a mirar, no lo puedes ignorar. Tú lo miras así y le dices, estate tranquilo, en tu mente. Estate tranquilo, vengo ahorita por ti. Cuando tú así así y lo dejas ahí, cuando vas caminando, ya eso se te olvidó, olvídate. Pero si lo echan en el carrito, te lo vas a llevar. Es como cuando tuve a una mujer. Tuve a una mujer caminando y tú dices, ¡guau! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Tú quisieras estar con ella, pero es que tu mente está ahí. Esa es, esa es. Pero cuando tú es así y viras la cabeza para acá, se te va a olvidar eso y ya tú no lo vas a hacer más, no lo vas a pensar en esa mujer. El comprador compulsivo no se aguanta. Dice, está bonito, está lente, sí, déjame, llévamelo. Déjelo ahí un ratito y tú dices, déjame, déjate ahí. Ahorita te vengo a buscar, déjame, pensalo. Se te olvida. Es de voluntad, es de voluntad. Ahí que está la venera voluntad. Arriba del carro, sigo hablando, así arriba del bonete del carro, de la capota y abro y joddy, bam, bam, bam. No, ok, voy para allá, abro la vaina y se me quedaron los tenis arriba, rodaron y todo. ¿Qué es lo que es eso? No. Y yo llego, pam, pam, pam. Y cuando estoy en mi casa, así, estoy en mi casa tranquilo y después dije, ¿Los tenis? Yo compro unos tenis porque los compré, porque me antojé de ellos y digo, ay, Dios mío, que estén arriba del carro. No había nada. Yo cogí un pique tan grande con eso y dice, no por lo que te dijo, impulsivo. Ignora lo que tú y yo habéis y se te va a olvidar. Un pique, voy a lo extrañé en la sala, ya lo compré, como quiera lo compré, pues no se va a quedar sin comprarlo. Pero viste que me dio la razón, ¿cómo tú ves que tú que dejas de ver algo, se te va, se te olvida? El foco. Él puso el foco. Tú pones, lo tenías ahí, si ya se comienza, hola, ¿cómo tú estás, muchacho? Ya se te olvidó eso. Yo tengo dos licuadoras y ¿para qué no? No sé, porque había una con el botón en el medio y después la de teclado está mejor. Y ahora tengo dos licuadoras. Tú sabes que nosotros el programa para ayudar a Fausto, como talento, no le vamos a pagar, le vamos a hacer un proyecto de inversión para que no toque el dinero, para que no entiendes. porque tiene que traer de freedom para acá porque en Estados Unidos ya hay mucha gente que salieron de deuda y es para acá. ¿Por qué no hay un de freedom aquí? Es verdad. Porque las leyes dominicanas son muy, son muy diferentes a las leyes americanas para poder trabajar. El de freedom es un programa de deudas que negocia la deuda con los acreedores y te ayuda a reducir el pago un 30, un 40% paga menos en cuotas mensuales. Aquí las famosas empresas de cobradores compulsivos no te permiten ese tipo de negociación. Sería bueno porque hay mucha gente que está... No, no lo piden, no lo piden constantemente. Eso sería como los tacitas a los Google que le querían hacer un lío. Sí. Por ahí van, lo piden constantemente. Eso es como tipo mantequilla, ¿verdad? ¿Por qué tú te ríes? ¿Por qué mantequilla es un verdugo? Sí, mantequilla se va a hacer mucho. Él hace millonario, poca gente sí, porque él se hizo más millonario. Respóndame algo, por favor. La carne boricua sabe mejor que la dominicana. La chuleta cancá es muy buena, que aquí no sé no sé por qué aquí ¿por qué aquí no hay chuleta cancá? Yo no sé. Lo que está viendo este programa y tenemos material, tenemos material. Busquen en Google ahora, denle una pausa. Chuleta cancá. Chuleta cancá. Vean qué belleza de carne. Y lo bueno que aquí no hay chuleta cancá. Y tenemos aquí los puercos para hacer chuleta cancá. Y aquí no hay. Y allá hacen un churrasco con madurito que lo envuelve. Todo el churrasco queda así. Es más blandito. Wow. Le meten un plátano maduro y lo van enrolando así como un rollo de plátano maduro. Pero una cosa, la carne boricua a mí me encanta. Sí. Pero una pregunta, una pregunta. Ustedes me van a decir a mí que los seguidores de ustedes eran los varones, los hombres boricua, que la parte femenina no les seguía a ustedes. Responde eso, responde eso. Él sabe cuál carne que está en la carne. Es raro en nuestro caso. Nosotros no tenemos novia boricua. No, no. Generalmente cuando nosotros vamos a Puerto Rico siempre estamos como inmersos en el proyecto. Cuando nos meten en una película vamos a una película y ahí hacemos misión. No solamente trabaja. Yo me siento mal con eso, con tan lindas que son las abéricas. Que yo tuve que importar una de importar una canadiense para llevarla allá. Desde Miami. Desde Miami. Para tracarle un estudio de grabación y de ahí para el hotel y de ahí para Santo Domingo. Y de ahí para Santo Domingo. Me van a decir a mí que con esa popularidad en Puerto Rico no probaron esa carne. Increíblemente. Yo tuve un par de novia boricua pero es lo que dicen pero eso fue al principio. Pero él lo hizo porque no tuvo que gastar dinero para sacarle la visa porque ella la tiene. Ya la tiene. No, mira, es que uno la gente se imagina que tú el que esté en esto tiene la oportunidad pero uno va se tranca en su hotel. Sí. Gracias a Dios uno sale a la calle y hay cámaras encima de uno mucha gente encima de uno y por de consejo si usted llega a un país cualquier y no conoce el pedazo no se meta con cualquier mujer y tú no sabes quién era el Mario de ella si es un tipo peligroso si es un tipo con un tema de violencia si es un capo si uno evita uno va a trabajar y a producir dinero y allá la prensa farandulera es bastante ácida es más fuerte que la de acción y nunca ha pasado nada con nosotros nosotros desde que llegamos el primer día los boricuas nos dijeron nos dieron la cartilla de lo que puede pasar si nos pasamos de la raya y nos mantenemos siempre por nuestras rayitas y nuestras familias van la hija de Toni fue un viaje con una de mis hijas mis hijas han ido si yo no tengo tema uno trata de hacerlo por ahí y además uno va a buscar dinero y si hay una hembrita esa en la zona se te van a pegar para el devolver ¿qué está pasando ahora con ustedes siguiendo con ese mismo tema puertorriqueño están viajando con qué frecuencia que están haciendo ya tú nos dijiste en el programa Correa que tiene un programa de radio que tiene Puerto Rico martes y jueves yo estoy en radio para Puerto Rico martes y jueves pero de aquí desde aquí yo tengo el estudio en mi casa y me conecto con los muchachos de la garata de la SBS la cadena más grande y número uno de radio de Puerto Rico muy buen programa de la mega se llama la garata de la mega SBS es el grupo exacto donde hay varias emisoras entre ellos la mega yo estoy ahí ¿qué pasó? ¿qué está haciendo tú en Puerto Rico actualmente? lo que hacemos todo obra 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 show ese tipo pero no tiene una frecuencia de viaje no tiene una actividad sí, sí, sí veamos constantemente porque es que siempre nos están llamando aparte de que los shows de que hacemos en teatro y obra que estamos haciendo ahora siempre nos llaman también para no sé para películas programas a veces nos llevan nos llevan invitados de un día para otro para ir a un programa de televisión pero ahora mismo el que está más más constante allá es Correa y se nos ha caído una obra de teatro que se llamaba Maripilis o sea que Correa llegó de último y Correa se quedó como el bicocho Correa se ha quedado mira Correa dame 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 molucos contrata a Correa que quiere hacer radio y me contrataron la compañía de molucos dame hablar algo de Correa Correa de los tres es el más polifacético sí Correa te puede presentar algo muy en serio te puede hacer reír muchísimo en eso Correa es un tipo que sabe cabidea mejor sabe tratar a la gente sí, sabe cabidea mejor cabidea cabidea con la cabeza analista deportivo muy duro muy duro no hable perdóname y Correa es una persona de verdad que todo lo que hace lo digo yo con garantía es bueno sí es del barrio es bueno no, no, no Correa está casi eliminado el torneo del distrito de aquí del superior está casi eliminado de todos los deportes tú no vengas a hablar le digo Correa hable de pelota no Correa te habla hasta de de hockey sobre hielo yo me metí yo me metí a terror en el programa La Garata yo iba y me decía cosita hablaba también tú puedes estar cuando estoy en Puerto Rico voy diario ya nosotros manejamos allá tenemos carro nosotros manejamos allá nos repartimos a veces Tony tú no usas el carro yo me lo llevo o lo que sea hago mi programa y cuando estoy aquí lo hago desde aquí sin tema ahora ahora que me duele lo que está pasando con nosotros que es injusto y nos vamos a morir con ese dolor por lo menos yo en mi caso nosotros hemos tenido una carrera exitosa tú dirás ay pero que es que ustedes no se administran porque siempre dicen uno que se administran como si nosotros como si nosotros somos comediantes no somos por ejemplo como un béisbolista que le dan un contrato de 100 millones no, no nosotros somos comediantes y tenemos detrás de nosotros familias bastante grandes que también están esperando de lo que nosotros hacemos ya la gente no nos contratan por ejemplo aquí en este país en la discoteca fácilmente Roche y Redé se te presenta el lunes en euforia el martes está en la santa el miércoles está en baile pero los comediantes lo que estamos es hociando nosotros tenemos una carrera exitosa de muchas películas pero sí pero tenemos que hacer otras cosas por eso que tú me estás viendo haciendo mi podcast por eso que tú me ves aquí por eso tú me ves en telemicro porque no nos da el dinero y tú dices ay pero que lo votan no que no lo votan el pluriempleo nosotros merecíamos entiendo yo primero porque hemos dedicado el alma al entretenimiento no me digas que es una pensión Fauto tú vienes con la historia de la pensión ahora merecías una pensión Fauto no la necesitamos ahora pero manténgala ahí pero manténgala por ahí claro no ten los nombres pongan un aterico cuando yo digan cuando yo digan ponganla ahí frisa pero nosotros necesitamos estar en mejor condición económica claro para que el ayuntamiento no tenga que después que enterrano casi porque te voy a decir una cosa no solamente de aquí de México y de Venezuela y de muchos actores que han terminado porque es lo que dice Fauto lo que dice Correa ok nosotros somos mucha pantalla pero nosotros somos seres humanos que ganamos dinero y gastamos más que ese señor ese señor andando conmigo y este señor andando conmigo cuando se ganan con un buen dinero ellos dicen es verdad si yo gano dinero tengo que gastar entonces se gasta uno no lo guarda yo me guardo esta vaina y tú quieres que te hable de Génesis de Génesis me deja hablarle desde el Génesis claro mira hasta llegar este momento yo no voy a tardar mucho tiempo nosotros comenzamos a trabajar los seres humanos en los tiempos de antes era la caza y la pesca y ahí es que se susistía para sobrevivir después de eso vino lo que era la época de la agricultura dejaron la caza y la pesca porque dijeron vámonos para sembrar después de eso que vino la industrialización vamos a trabajar en industria la mayoría de la gente del campo venía y se metía a una fábrica después vino el conocimiento la época del conocimiento vamos a estudiar para ganar más dinero ahora estamos en la época de la tecnología por eso es que estamos haciendo de todo un poco pero tecnológicamente ¿qué tú eras antes de de venir a para acá? ¿financista? ¿financiero? sí ingeniero y mira donde está metido ahora mismo todo el mundo estamos trabajando en lo que está ahora la tecnología buscando y también el programa como este nos permiten hablar tanto de nuestro trabajo en Puerto Rico para que se sepa porque tenemos un tema aquí en RD que la prensa de antes si tú no pagas viaje no hablan y la de ahora si no es por chisme tampoco hablan es un tema es lo que caería a los huevos un pana me dice a mí no diga tanto que tú vas de viaje que tú tengo que hacerlo yo porque si voy a trabajar solamente y no pasa nada aquí no se enteran sí ahí me dijo un periodista yo fui animador de una actividad de la Hyundai en Puerto Rico que fue en Punta Cana que yo fui animador me la consiguió boli esa picada yo fui animador y me encontré con varios periodistas ese fin de semana y no hablaron de ti tú eres invitado de tal evento había un evento en esos días y dije no yo vine a animar la actividad de Puerto Rico de Hyundai Puerto Rico ah que visitas a mí en Puerto Rico sí manda notas de prensa y manda regalos y paga de ti que par de gente en el feri para que vayan a verte allá y te den tu cotorra yo dije no eso es tu trabajo o alman un chisme o algo para uno decirlo y en serio así es que estamos por ahí es que vamos es así yo quiero corregirle algo a Tony o no corregirle un punto en que estoy en desacuerdo tú dices nosotros ganamos mucho y gastamos mucho pero no hay necesidad de gastar mucho yo lo digo porque yo también vengo de ahí yo vengo yo me metí a finanzas personales por lo mucho dinero que boté y no lo boté en droga ni nada de eso ni bebiendo tomando malas decisiones ¿cómo se llama? pero yo tomé también muchas malas decisiones financieras a eso que me refería pero está bien pero no se justifica decir yo gané mucho y voté mucho por eso tú sabes hay que manejarse yo te entiendo pero quise decir eso Fauto sigue votando Fauto no votaste a diferencia de ustedes Fauto sí sigue votando y no te siento orgulloso de eso a nosotros nos van a tener los de dieta cuando estamos allá en Puerto Rico el mismo que le dan de dieta a Fauto me lo se lo dan a Tony y me lo dan a mí el mismo sobre miren su dieta muchachos y salimos a comer la cuenta hace 120 dólares Fauto saca 100 yo Fauto saca 100 ah yo tengo porque somos 3 y comimos los 3 el mismo bebido trago pues paga tú dos trago aparte y vamos a pagar los otros 110 entre los 3 porque tú sacas 100 yo gasto mucho dinero nos dieron los 3 nos dieron los mismos y yo estoy seguro que se lo he dicho a él que él hace eso con otro grupo de gente y no lo frenan lo dejan que payan los locos yo no me puedo controlar yo no me puedo controlar y voy a morir pobre por eso le digo a los hijos míos fájense para que ahorren que su papá no lo deja nada es que tú no puedes decir eso Fauto es una irresponsabilidad de parte tuya Fauto yo no me puedo controlar si mi hermano trabaje busque ayuda hay terapia yo cumplo año ahora el 13 yo quiero llevarme por lo menos 5 o 6 tigres por un riso al pasar 3 días hablando disparate y bañándome y jodiendo oye como es tú pagas yo pagándolo yo pero que tú crees así a lo loco así vaina y me da Tony que vamos a hacer con quererlo y guardar una cuenta de banco para ayuda para Fauto exactamente exactamente vamos a buscar una cuenta de banco para cuando Fauto esté mayor y te he explotado yo voy ahí a donde está la funeraria municipal para decirle te fuiste pero gozate mucho porque que él es así cuando te digo que él alante de mí lo ha hecho ha comprado algo allá en Puerto Rico y la cuenta hace por ejemplo 50 o 70 dólares tú sabes cuánto da de propina ese verduro 150 100 dólares más de lo que consumió tú llegaste a la persona yo lo voy a asumir no de verdad lo voy a asumir yo entro euforia y yo dejé de euforia porque se me iba nada más entrando 4 mil pesos oye como es mil pesos por seguridad que me lleva a mí al baño a hacer pipí más que de las él la tiene tome 500 toma agarra allí las meseras son mil mil 500 afuera los carajitos mil más qué discusión qué discusión y te ha visto con la cuenta en cero Fauto yo he gastado pero Dios mío 30 mil 40 mil yo ando con él un candidato tristemente un candidato a morir pobre sí literal literal yo he andado con él y dejé de andar con él en la noche hace mucho tiempo ya de eso porque cuando íbamos a un sitio a visitar a pasarla bien o a tomar un traguito cuando él salía te digo cuánto él le daba de propina al que decía que le cuidaba la vaina 500 pesos y yo nada más podía darle 50 y me decía como yo 500 loco yo no puedo estar así y en una noche andábamos 3, 4 sitios hace más de 10 años que yo te saqué los pies que yo no ando con él tú eres tacaño es que me voy a morir no, tacaño no no, frugal hay que ser frugal señores ahora yo no lo he cogido más agradecido de tener aquí a los Sanky Panky la película más exitosa del cine dominicano y no fue Nueva York no fue Nueva York va a traer problemas Sanky Panky la saga la saga Nueva York más exitosa del cine dominicano ahí sí nunca hemos dicho que es la mejor la más exitosa eso va a traer problemas nunca yo hablo de Sanky Panky la saga más exitosa del cine dominicano bueno señores gracias por estar aquí yo sé que Correa tiene un compromiso y te agradezco pido nuevamente excusas tengo que esperar un momentito pero nada gracias y que sigan los éxitos y súper agradecido a esa comunidad boricua esos hermanos boricua que tres hermanos no tenemos cómo agradecerle al pueblo boricua el cariño que nos tienen yo soy domínico boricua haciendo fila en el sol en San Germán hace poco para ver a este nombre feo esto es un hombre feo haciendo una fila para ver a Correa y a Tony Pascual y se tiran fotos con ustedes ahora fuimos fuimos a Nashville Tennessee vamos a North Carolina vamos a Candem vamos a Tampa Orlando etcétera etcétera por la noche por la noche Gracias.